... ... el tiempo, que no viva la ánima, que verás, que mi coprocesión, que mi prima de este aniversario, que mi capilla, adoración perpetua, ya hermanos. Y Dios se ha mal invitado a trabajar conmigo, campeón de oficés, que está a Madrid, que está aquí a esta hora, que van a adorar a Jesús, en su momento y oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!